Ah, y que sea lo que sea Todos los altibajos de la marea Todos los arampiones que ya pasé Yo llevo tu sonrisa como bandera Ah, y que sea lo que sea Lo que tengas que ser, que sea Y lo que no, por algo será No creo en la eternidad de las peleas Ni en las recetas de la felicidad Cuando pasen recibo mis primaderas Y la suerte esté echada a descansar Yo miraré tu foto en mi billetera Ah, y que sea lo que sea Y el que quiera creer, que crea Y el que no, su razón tendrá Yo suelto mi canción en la mentonera Y que la escuche quien la quiera escuchar Ya está en el aire girando mi moneda Y que sea lo que sea Y que sea lo que sea Y que sea lo que sea Y que sea lo que sea